En el país, en las carreteras, ni los policías se escapan. El pasado 17 de diciembre, el oficial Héctor Antonio Contreras, de 23 años, se dirigía a su motocicleta a su casa de habitación en el Valleticomo, pero su viaje fue interrumpido al ser impactado por la parte trasera por esta camioneta, cuyo conductor, Alejandro Manuel Saborío, supuestamente manejaba en estado de ebriedad. Lamentablemente, el joven sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha, misma que fue amputada en un hospital. Los familiares del joven exigen justicia, ya que el conductor está libre, a pesar de confesar que iba ebrio. ¿Anda tomado o no? ¿Sí o no? Y solo sentí un impacto, escuché un golpe y después solo sentí un impacto por detrás. Cuando me vi ya estaba en el suelo, ya tirado. Me quise levantar y miré que mi pierna ya estaba destrozada, ya no podía hacer nada. Y nosotros queremos justicia, ¿cómo va a estar así? El pobre chaval, le fregaron su vida, 23 años y ya sin su pie, ya no se puede estar así. Y el señor tranquilo, el 24 de diciembre le hicieron otra operación. Nosotros ahí desde las 2 de la tarde, que otros quirófanos, hasta las 9 de la noche, y tal vez el señor bien tomado, celebrando su 24 de diciembre, y nosotros ahí en el hospital con él. Durante la audiencia inicial llevada a cabo este martes, los familiares del uniformado demostraron la apertura de llegar a una mediación con el acusado, ya que son muchos los gastos médicos a los que han incurrido. Se programó la audiencia inicial y a petición de las partes la audiencia fue suspendida, con el propósito de que las partes buscáramos una mediación en este caso. Obviamente, como usted puede apreciar, Héctor está terriblemente afectado, perdió su pierna en este caso, y esto de los accidentes de tránsito es una plaga, ya se volvió una epidemia, aquí ni la Policía Nacional se salva. Ustedes pueden observar, esta moto quedó parte de ella destruida, y mi hermano perdió su pierna derecha. Lo que nosotros pedimos es que se indignice eso que esa persona cometió el hecho, pues porque algo que ya va a quedar para toda su vida. El acusado permanece en libertad porque la juez no impuso medidas alternas de prisión en la apertura de audiencia. Ahora el policía sin su pierna derecha lamenta que sus sueños fueron truncados por la irresponsabilidad de una persona al volante. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo.